...que trabajos de inteligencia policial permitieron la captura de alias Chiquilín, quien según las investigaciones estaría implicado en 13 muertes violentas. El sujeto también habría participado en el intento de asesinato de un servidor policial en septiembre del 2019. Me cayó el guante Chiquilín. Chiquilín, 13 corbinitas tenía. 13 corbinitas, veamos la nota. Trabajos de inteligencia de la policía permitieron la detención de Josuepe, alias Chiquilín, de 23 años de edad en el sector del Guasmo, al sur de Guayaquil. El patrullero estaba haciendo labores preventivas, logró identificar a este ciudadano haciendo el registro, saliendo en precipitada carrera, logrando la interceptación tres cuadras más abajo. Una vez que se le logró neutralizar, pudimos determinar con sus datos de identificación que se trataría de alias Chiquilín. Se trataba de uno de los más buscados de ese sector, tras una orden de detención por el delito de tentativa de asesinato el 29 de septiembre del 2019. Que personal de la Dinased se encontraba desarrollando operaciones de inteligencia con la finalidad de detener a alias Yoyo, sobre quien existía una orden de detención por un delito de asesinato. En esas circunstancias, alias Monstruoso, Yoyo y Chiquilín reciben aval al personal policial de la Dinased, donde resulta herido un servidor policial de esta unidad operativa. El aprendido registra antecedentes por el delito de tenencia ilegal de armas en el año 2016, pero dentro de las investigaciones se determinó que estaría involucrado en 13 muertes violentas. Tiene uno que se inicia en el 2014, y los otros en 2019, y dos más en lo que va del 2020. Debido a la peligrosidad con la que actuaba este sujeto, Los familiares de quienes lamentamos la muerte de 13 ciudadanos en este sector sur de la ciudad, tenían miedo de presentar denuncias. En su mayor parte tienen antecedentes las víctimas de estos 13 eventos. Debo indicar que de los 13, dos son en este año. El temor a la represalia hace que no haya permitido que se genere una denuncia en fiscalía. La policía además anunció que dentro de la operación Horizonte se decomisaron en las últimas horas, tres armas de fuego, informó Roselena Vascones. Bueno, el otro... Bueno. A Chiquilín le cayó el guante, ¿no? Le cayó el guante. Pues lo veo que el Chiquilín que tenemos acá es grande. El Chiquilín que tenemos acá es grande. Claro. Y el Chiquilín que sale allá es como una meba del Chiquilín de acá. Claro, mira. Pero mira, el Chiquilín de acá es Hilda Perejil. Es Hilda Perejil. Este aquí, este muchacho, ¿para qué Hilda? Hasta habla como... Habla así. Grandote y todo. Pero sin embargo ella no tiene cuerpo, puede tener astucia. Claro, pues el... Antes esos chiquitos, esos que parecen conejos de salto en Gran Monte, pero usted la sabe en toda. La maldad no los deja crecer. No los dejó crecer la misma maldad, dijo el otro. ¿Qué cambió usted este Chiquilín de nosotros? No, es puro cuerpo. Puro cuerpo. Cualquiera hay un buen de la esquina y dice, oye, ese man es pintero. Dice un pan de Dios, ¿qué vas a hacer un pan de Dios? Eres una palanqueta desde el día de ayer. Exacto. Así es. De esa para hacer torreja. De esa. De esa. De esa. De esa. De un mes. Ya, lo último para hacer ese pan viejo. Hacer una torreja ahí con ese pan viejo. ¡Déjeme! Con mi palanqueta vieja. ¡Déjeme! Con mi ropita vieja.